Mi fiesta no es como la tuya, lo hacemos de otra manera Tú vives bebiendo a las rocas, yo vivo en la roca certera Tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga, doña borrachera La mía se enciende con pandero en manos, Jesús y una reina Vamos a colocar dos de pie Lo mío no pasa, es para siempre Empezó en enero, hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella, por lo que te daña Lo mío no pasa, es para siempre Empezó en enero, hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella, por lo que mueve montaña ¡Arriba va a ir un par! Sigue buscando la manera de llenar este vacío, pero consumiendo veneno Sigue diciendo que no hay nada de malo en hacerlo, pero que tiene de bueno Enriagas y amaneces hasta perder el control Aquí nos fuimos de vigilia, hasta que salga el sol Así nosotros amanecemos cantando en una escalera a la que yo veía Y yo te invito a su casa, allí es donde mejor se pasa Suelta la vida que te atrasa, la cruz te abraza En amor, su mesa que te basa Todo el permanece, lo del mundo pasa Lo mío no pasa, es para siempre Empezó en enero, hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella, por lo que mueve montaña Lo mío no pasa, es para siempre Empezó en enero, hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella, por lo que mueve montaña Cualquier otra fiesta muy fácil se acaba Tan pronto se enciende la luz En mi fiesta más fuerte, más fuerte se alaba La luz de nosotros es Jesús Si nos juntamos dos o tres, en su nombre hay poder Aquí nos fuimos de vigilia Hasta que salga el sol Así nosotros amanecemos cantando Era una escalera la que yo veía Que Dios tan grande como tú Alabando a Jesús la luz que te alumbra Pa' que no andes más en sombra En esta fiesta solo su nombre se nombra Suenan los banderos con los metales Estos son los parios de los pentecostales Mi fiesta no es como la tuya Lo hacemos de otra manera Tú vives bebiendo a las rocas Yo vivo en la roca certera Tu fiesta depende de lo que te vende Tu amiga doña borrachera La mía se enciende con pandero en mano Jesús y una reina valera Lo mío no pasa, es para siempre Empezó en enero, hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella